...lo que te comento. Internet, sobre todo los blogs, ¿vale? La gente quiere leer cosas cortas porque se ha acostumbrado a las estilizaciones de social media y de micro-blogs que son muy cortas, ¿vale? Entonces, la gente llega a un blog y ve un tocho y no lo lee. Pero esto está más que con roba. Igual que los vídeos largos. La gente no sé que tenga un interés especial. El vídeo largo, los vídeos en la web se ven hasta tres minutos. Ahí, a no sé qué sea una serie, un documental o algo que tú de verdad quieras ver, esto no suele durar tanto. Entonces, en la lectura, igual, entonces, bueno, tú me creas, ¿eh? Pero que inicialmente...